El gobernador regional Nelson Chuy Mejía reafirmó la voluntad de continuar pagando la deuda social a los maestros de las nueve provincias que conforma el gobierno regional de Lima. Y nosotros, como ustedes recordarán, el año pasado logramos recaudar de las UGELES, trabajando con el Comité de Sentencias Judiciales, logramos recaudar 16 millones. Ahora también estamos trabajando con presupuesto, planeamiento de presupuesto, con administración y con las UGELES para tratar de recaudar una cantidad, no sabemos todavía el monto, pero tratamos de que sea una cantidad importante para seguir bajando esta deuda social, que son sentencias judiciales, que son cosas juzgadas. Chuy Mejía sostuvo que se viene trabajando con las áreas competentes para cumplir con cancelar sus derechos laborales derivados de sentencias judiciales, con calidad de cosa juzgada. De esta manera, se desembolsarán montos que se adeudan en listas de prioridades por concepto de compensación, por tiempos de servicio CTS, subsidios por luto y sepelio, así como por preparación de clases. Bueno, yo quiero decirle a los docentes que estén tranquilos. En realidad, nosotros, el año pasado yo nos esperaba y nosotros venimos trabajando silenciosamente. Ya en diciembre comunicamos, a fines de noviembre y en diciembre, y ellos cobraron, digamos, en algunos casos el 100% y en otros hasta los 16 mil soles. O sea, se pagó a una buena cantidad de profesores. Este año, tampoco es una obligación. La obligación que tenemos es más o menos hasta el 100 o 400 mil soles. Esa es la obligación, lo que dice la norma. Sin embargo, nosotros vamos a superar, igual que en la misma zona, ampliamente esa cifra. No tengo el monto exacto porque todavía estamos, como dice, rascando la olla. Ya tenemos una cantidad, no podemos todavía manifestarle, pero ya estamos avanzando. Ojalá lleguemos a la cifra del año pasado. ¿Cuándo sería más o menos la entidad? Bueno, la idea es hacerlo antes de Navidad, para que pasen una buena Navidad. La intención es estimular a los educadores a optimizar su noble labor y juntos alcanzar las metas por resultados que eleven el nivel académico que se ofrece a la nueva generación del ámbito regional.